A esperar su calificación y mientras tanto, otra vez aparece en escena Alexander Rodríguez Colón de Puerto Rico. Veamos la mecánica de competencia, son dos saltos y el de mejor calificación cuenta. Ahora, utilizando una entrada a su cajara, con un cuarto de rotación al momento de hacer contacto con el aparato. También muchísima potencia, libera al momento de rebotar, pero la cadera no se había cuadrado con los hombros para el aterrizaje. Iban ligeramente atrasados uno del otro. Es Colón de Puerto Rico, 15-6-25 en el anterior. Después de Brasil, fue el que más lo castigó. La calificación alta y más baja se eliminan y el promedio resulta de las restantes. Un poco descompuesto al momento de su carrera y también el aterrizaje parecía que lo tenía controlado. Un poco descompuesto. No caminando muy bien, que digamos, a lo mejor por ahí se lastimó o ya traía algo que se acaba de agravar, Alexander. Los brazos abiertos fueron consecuencia de cierto problema con el equilibrio. Desde que venía corriendo no los pudo controlar y eso causó que se fuera de lado. Y él sabe ahí que con ese salto no tiene ninguna posibilidad. Va a regresar Diego Hipólito al escenario. 15-0-62. 16-0-62. 16-0-62. 16-0-62.